... Iba a decir José Carlos porque ya tenemos el contacto también con José Carlos para poder tomar contacto directo con el Hotel Intercontinental donde está la selección concentrada. El equipo de Tabárez regresó anoche de madrugada después de la victoria frente a Perú. Te saludo José Carlos, bienvenido, muy buenas noches. Esperamos entonces por el contacto con José Carlos. ...a Perú, te saludo José Carlos, bienvenido, muy buenas noches. Esperamos entonces por el contacto con José Carlos. ¿Vos me escuchás José? En Montevideo todavía hay espacio como para que se den algunos de esos vientos muy fuertes que habían previsto varios meteorólogos. ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení, vení! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! En tu corrida sabes que no sé qué hiciste que me sacaste la cibaracha. No escucho nada. Yo cuando lo hago, lo hago así. En otras zonas del país. ¡Uh, uh, uh! ¡Ah, a ver, a ver! O sea, ya vienen los técnicos, vienen los técnicos a meternos en el peso. Estoy perdiendo toda la pila. Se desarma Mariano. No, él se le acabó la pila. Sí, bueno. Y volvemos al móvil en vivo con Camila Civiles. Camila. Sí, ¿qué tal? Acá estamos en el local de distribución de supergás. Como les decía anteriormente, que abarca la zona de... Muy bien. ¡Chau! Estaba. Sigue en el local, pero estaba la comunicación. Ahora sí, Camila, vamos a ver. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escucho. Sí, aquí en este local... ¿Qué tal, buen día? Tomáte la... 75 centavos el mínimo. ¿Te parece bien? ¿La aumentó? No importa un carajo, tómate la techo. Así, ¿por qué tomatela? Porque sí, no te dé bola. Bueno, no te dé bola. Yo le pregunto, usted contesta insolentemente como la... Y ya contesta, ¿quién te conoce? ¿Qué? ¿Quién te conoce, Paco? Yo simplemente vengo a hacerle una pregunta. Preguntale a otro. Me parece un maleducado. Y vos sos un boludo. Ah, bueno, me parece un maleducado. Pero bien, y vos sos un boludo. Bien, así atiende a la gente por ser inspector de una línea de colectivo. Una línea de colectivo. Atiendo boludos. ¿No te das cuenta que atiendo boludos? Sí. Hay que ser boludo. ¿Eh? No pueden ser tan boludos. Quiere aumentar en un 75 centavos el mínimo. Con gente como esta, ¿eh? Que insulta a cualquier persona que viene a hablar con él. ¿No elegiste vos a cualquier persona? ¿Sos cualquier persona? Claro, porque es una persona, porque se respeta a la persona. Hay gente como usted que no tiene ni derecho ni nada para atender al público. ¿No puede sacar el derecho? Al público. ¿Usted no puede atender el derecho? No, no. Mirá, sos boludo y encima... Usted mismo, usted mismo se lo va a sacar. Usted mismo se lo va a sacar. ¿Sos boludo y no tiene huevo? No entiendo la que te asiste. ¿Qué tal? ¿Me agarraron? ¿Qué tal? ¿Me agarraron? Me agarraron en su... Ay. Se ve que la lluvia, los cables pelados, ando medio... Mi corazón, tenés que estar atento. Los nervios de lo que le pasó a Ferrez, que llegó hasta a desmayarse del dolor. No le pudieron colocar el dedo. Ya llamaron a la emergencia. No, 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 no. Una emergencia de apuro. Yo voy a decir algo que de repente nos va a gustar. Pero el Ministerio de Deportes tiene que ver en esto, viejo. El Ministerio de Deportes. Acá hay deportistas de primer nivel jugando. Algunos mejores, otros peores. Esto es deporte profesional. Acá se cobra entrada. Un médico tiene que haber. Un médico tiene que haber. ¿Los clubes no tienen que tener? ¿Los equipos? Está bien, pero si los clubes no los tienen, póngalos. ¿Y cómo sabe el Ministerio Alberto? Bueno, que ponga un médico en la cancha. Y si no tiene médico el club, porque no tiene plata. Por lo menos que el Ministerio diga, bueno, un médico para los dos cuadros. Esto no puede ser. Un jugador se puede llegar a morir en una cancha y no hay nadie. Por favor. Después van todos a recibir a la selección. No tienen la obligación los cuadros de tener plata. Bueno, está, Diana, no voy a discutir contigo este tema. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Voy a discutir. ¿Por qué no? Que no puedo yo discutir contigo. No estoy a la altura de discutir contigo, Alberto. Sobre un tema que tiene que ver con el criterio. ¿Por qué no? Si a vos te parece que no, yo tengo derecho a decir mi opinión. Está ganando, señores, Capitón. Y no me subestimen, Salahire. 6-4-4-6. No me subestimen, Salahire. 9-4-3-3 para que termine. Viene Capitón para tirar tabarevada.